Y se llama funciones. Ya posiblemente han utilizado funciones previamente. Bueno, no posiblemente. Ya de fijo han utilizado funciones previamente. Y posiblemente algunos, por ahí he visto, ya han estado traveseando la creación de funciones propias. La creación de funciones propias. Entonces vamos con la clase de hoy. Creo entender de mejor forma lo que son. Ya los han utilizado porque, por ejemplo, cada vez que ustedes escriben algo y se pone en morado, es una función, como les había comentado en algún momento. Hay funciones que se encuentran en librerías externas y son las que ustedes tienen que importar de esta forma. Por ejemplo, la función que se encuentra dentro de esa librería random, al que le di al alias de R, que se llama runIn. Esa es una función. Y recibe dos parámetros. Un primer parámetro por acá. Y un segundo. Y ustedes tienen la noción de que lo que hace esa función runIn es devolver un número aleatorio. Denme un segundo y ya vuelvo. Y eso retorna un número aleatorio. Un seis, un tres, un nueve, un ocho, dependiendo de los números que yo ponga por acá. Esa es usar funciones que ya están creadas dentro de Python. Ahora bien, nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Por ejemplo, como crear este runIn nosotros mismos y hacer nosotros mismos el hecho de generar un número aleatorio. Para hacer eso, entonces, no vamos a hacer runIn, vamos a hacer otra más simple. Pero para hacer eso, una función, utilizamos la palabra reservada, dev, de definición, definition. Y decimos el nombre de esa función. Decimos cuál va a ser el nombre que le vamos a dar a esa función. Paréntesis y aquí los argumentos o parámetros que va a recibir. Voy a llamar a esta función, por ejemplo, saludar. Y lo único que va a hacer esta función es imprimir hola. Si corremos esta función, bueno, si corremos este programa de acá, vamos a ver que no sale absolutamente nada. No sale la palabra hola que puse aquí. Y eso es porque una cosa es crear la función, que es lo que estamos haciendo en este punto. Y aparte de crearla, si yo quiero que se hagan las líneas que están dentro de esa función, si aquí hubieran más líneas, que se hagan todas esas líneas que pertenecen a la función sumar, yo tengo que, perdón, a la función saludar, yo tengo que llamarla. El término llamar, invocar, o, sí, llamar o invocar es el hecho de decir el nombre de la función para que se ejecute. O sea, decir saludar con paréntesis vacíos y eso va a hacer que aquí se ejecute esta función. Las funciones siempre tengo que crearlas antes de poder llamarlas como una variable. Si corremos eso, vemos que sale hola. Ok, un minuto para que lo puedan copiar. Si tienen dudas me dicen. Gracias. Ok, todo bien. Seguimos. Bien, después de crear esta función saludar, voy a crear otra función. Voy a saludar, pero esta función de acá, voy a ponerle solo saludar 2, para diferenciarla de esta. Y la diferencia va a ser que esta va a recibir un parámetro. Entonces aquí va a recibir de parámetro el nombre de la persona a la que yo quiero saludar y adicionalmente a decir solamente hola, va a decir hola y el nombre de la persona a la que quiero saludar. Voy a llamar a la función 2, corro y vemos que me da un argumento que dice que existe un error porque la función saludar 2 no le estoy pasando un parámetro que requiere, que es el nombre de la persona a la que yo quiero saludar. Eso significa que por aquí yo tengo que poner algún valor, ya sea un valor literal, para que ese valor venga por aquí y exista algo similar a como algún compañero dijo el i del for i, que es una variable que se crea para el for y solo dentro del for se puede usar, esta es una variable que se crea para todo lo que está adentro de la función saludar. Y entonces si corremos eso va a decir hola y el nombre de la persona a la que quiero saludar. Si quieren pasar algo que venga por ejemplo del usuario, entonces ustedes pueden crear un input por acá, solicitar el valor al usuario. Y entonces ese valor sería el que pasan por acá, ese valor va a venir y aquí dentro de la función saludar va a ser nombre y va a decir hola Diego. Lo corremos y ahí ven que sale eso y otro minuto para que puedan copiar este ejemplo con calma y si tienen dudas me dicen hola. Gracias. 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 Ok, todo bien. Luego algo importante de notar en este caso con respecto a las diferencias entre la función runInt y esta función saludar o la saludar y la saludar2 que hemos creado es algo que se llama el valor de retorno. El valor de retorno es que el valor de retorno es que si consideramos a las funciones como una caja negra en el sentido de que nosotros no sabemos lo que existe dentro de ellas, por ejemplo como la función runInt la mayoría de ustedes, si no es que todos, no saben lo que existe dentro de la función runInt, lo que ustedes saben es que esa función recibe o me permite hacer que se reciban dos cosas, son como dos huecos que tiene esta caja y a través de esos dos huequitos de la caja uno puede pasar dos cosas que son dos números uno por aquí y otro por acá el número 1 y el número 10 y esta función runInt aunque ustedes nunca hayan sabido lo que está o la forma en la que está siendo programada esa función por dentro ustedes conocen algo que se llama la interfaz y de ahí que algunos hayan utilizado el API de Python el Application Programming Interface si han visto esa palabra esta ahí significa interfaz y la interfaz es la forma de comunicarse con algo la interfaz de la función es estos dos huequitos con los cuales yo me comunico con la función donde yo le me comunico pasándole dos números un 1 y un 10 y adicionalmente yo sé que al pasarle esos números esta función va a ser un trabajo y el trabajo de esa función es devolverme otro número y ese número va a ser un número aleatorio me puede dar un 7 me puede dar un 8 me puede dar un 10 me puede dar un 1 un 3 etcétera, etcétera ustedes no saben cómo es que se hace por dentro pero si saben cómo es que lo que saben es precisamente la interfaz de eso lo que recibe y lo que retorna y en eso se basa mucho del desarrollo de la programación y de la tecnología dado que yo puedo meter esta cajita de aquí dentro de alguna caja más grande y entonces yo puedo hacer algo todavía más avanzado basándome en pequeñas cajitas que ya sean programadas por mí mismo o que estén dentro de Python hasta hacer algo mucho más complicado de acá y entonces el hecho de ir creando esas cajitas como funciones se llama reutilización reutilizar el código crear más cajitas donde yo solo sé lo que entra y sale y los programas grandes y avanzados por decirlo de alguna forma se crean a partir de la creación de muchas de esas cajitas ¿alguien tenía o hasta este punto alguna consulta o duda de seguir explicando lo de la palabra retornar ok entonces sigamos con esa palabra para entenderla que es lo que me devuelve la función adicional una cosa es lo que yo le paso para que haga su trabajo que es ese nombre y otra cosa es lo que retorna entonces voy a crear una tercera función def saludar y le voy a poner otra una R en mayúscula porque esta función va a tener el retorno entonces solo para que las diferencien así esa R no es no es una convención que yo tenga que poner es solo para que no tengan el mismo nombre y en esta explicación entiendan las diferencias entre las tres funciones que estoy haciendo entonces en lugar de imprimir aquí solamente la palabra hola voy a retornar y vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas en este caso entonces voy a retornar hola y el nombre de la persona a la que va a saludar entonces por aquí voy a decir algo como saludar R y voy a saludar a otra persona en este caso digamos que a María al correr de este programa entonces vemos que dice hola Diego no se está ejecutando hola María sí sí se está ejecutando está haciendo todo esto de aquí simplemente que si ustedes analizan saludar hola no tiene en ningún punto la palabra print este saludar 2 se tiene la palabra print por ejemplo sale aquí pero este saludar R no tiene print así que a pesar de que se haga no va a imprimir nunca hola María denme unos segundos mientras pasa el que vende no sé qué rayos vende ok de la misma forma que aquí yo estoy mencionando que no se está imprimiendo hola María traten de analizarlo como si fuera un run in si yo hago un run in por aquí y le pongo 1,10 entonces a pesar de que yo corra eso ustedes ven que no sale ningún número aleatorio pero se está generando ya intuitivamente creo con un poco de parte teórica entendido que yo tengo que guardar eso en una variable para poder utilizarlo y esa variable puede ser que yo la utilice dentro de un if para ver si ese número es 1 o incluso puedo imprimir eso diciendo print num incluso ni siquiera tengo que decir crear una variable para imprimir lo que me está devolviendo sino que también puedo por transitividad poner que eso que estaba aquí que quité y ahora lo pongo acá es la variable que se está generando aleatoria entonces de la misma forma saludar no está devolviendo no está imprimiendo nada pero puedo ponerle un print para que salude y ahora sí va a decir hola María ok de 2 a 3 minutos para que puedan copiar esto si tienen alguna duda me dicen ok gracias 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 no problem gracias ok entonces vamos a continuar viendo la diferencia entre profundizando en lo que es el print con el return y bueno cómo hacer la diferencia entre una función que tiene print y una que tiene return no es lo mismo esto que esto porque si bien al utilizar este saludar de acá el saludar con return yo puedo decir algo como crece una variable que tenga un valor y ese valor va a ser igual a lo que retorna la función la función saludar y esa función saludar va a retornar un valor que va a ser la palabra hola María todo pegado voy a ponerle un espacio y lo corro de nuevo hola María ¿por qué? porque aquí llamé a la función le pasé de parámetro la palabra María concatenó esto en hola María lo retornó se crea una variable con el valor que retorna la función saludar R que es precisamente hola María si intentamos hacer eso mismo ahora voy a hacer una variable 2 con saludar vamos a ver que al correr esto esa variable V2 no tiene un tipo ¿por qué? no existe no tiene ningún valor porque saludar 2 no retorna imprime en la terminal pero eso no es lo mismo que darme un valor que yo puedo guardar en una variable precisamente por eso si yo trato de imprimir lo que me devuelve la función saludar 2 lo que voy a obtener es un vacío Naum que no tiene valor en resumen otro minuto para que lo puedan copiar ok gracias ok entonces si alguna vez les pasa que ustedes ven en algún lugar que sale None por aquí o NoneType o NoneTypeObject entonces significa que algo no tiene None tiene un valor y no van a poder trabajarlo sumarlo etc dentro de las funciones también puedo llamar a otras funciones por ejemplo al saludar yo puedo también llamar al saludar 2 yo puedo saludar por ejemplo esto cuando yo llamo a la función saludar y le paso este parámetro saludar 2 perdón cuando llamo a la función saludar 2 le paso ese parámetro usuario que es este nombre Diego aparte de decir la línea hola va a llamar a la función saludar o sea va a venir aquí si corremos eso entonces vemos que sale por la línea 15 el llamado a la función saludar aquí luego viene a saludar que es aquí y el primer print de hola por eso este primer print de hola acá luego al terminar esta función saludar vuelve al lugar donde la llamé la llamé desde aquí sale de la función saludar y dice hola y el nombre de quien estoy saludando o sea hola Diego luego sale de la función saludar 2 y vuelve al lugar donde la llamé que es aquí sin embargo al no tener ningún valor de retorno me está estoy tratando de imprimir algo que no tiene valor ¿no? entonces me sale precisamente eso estoy imprimiendo nada y luego de eso por aquí llamo la función saludar en r el valor en la variable me va a quedar con lo que me retorna la función saludar los return siempre tienen que quedar al final entonces aquí vemos que finalmente después de ejecutar esto me retorna hola María y queda guardado en esta variable ok otro minuto para que lo puedan analizar y si tienen dudas me dicen gracias Gracias. Profesor. Profesor. Dime. ¿Puede volver a explicar cómo qué pasó cuando ejecutamos el print saludar dos usuarios? Este de aquí. Ajá. Lo que sucede es lo siguiente. Empieza en la línea 15 aquí. El programa va corriendo desde aquí. Crea la variable Diego. Usuario con el valor de Diego. Define la función. Define la función. Define la función. Pero eso no hace que se ejecuten. No hace que salga ningún print todavía. Ningún hola. Nada acá. Es hasta el momento en que las llamo. Es hasta aquí donde empiezan de verdad a ejecutarse las funciones. No a crearse. Lo primero que se hace aquí es. Hay un print. El programa intenta ver qué es lo que tiene que imprimir. ¿Qué es lo que tiene que imprimir? Algo de una función. Entonces tiene que ir a hacer esa función. Tiene que venir hasta aquí. Y hacer saludar dos. Y que le estoy pasando de parámetro a saludar dos. El valor que tiene la variable usuario. Que es allá arriba. Donde dice Diego. Ahora sí. Ya sé que por aquí viene Diego. Vengo hasta aquí. Ya me meto dentro de la función. Vengo aquí. Y dice ok. Haga saludar. Que saludar es una función. Tengo que ir a buscarla. Entonces de esa línea 8. Pasa a la línea 4. La línea 4. Es sólo la función. No recibe parámetro. Dice hola. Y de ahí que salga el. Primero la que estoy marcando en azul. Luego de terminar de hacer este hola. Una función cuando la llamo. Se devuelve al lugar donde la llamé. O sea aquí. Y entonces. Después de venir de aquí. Hasta acá. Sale de aquí. Y continúa la siguiente línea. Que es decir. Print hola nombre. Dice hola. Y el nombre. ¿Cuál es su nombre? Es este de aquí. ¿Cuál es ese nombre? El que le había pasado desde acá. Que es. Este de aquí. Dice hola Diego. Y de ahí. El segundo print. Luego de eso. Ya cuando se sabe. Que es todo esto. Cuando acaba esta función. Después de acabar toda esta función. Se devuelve al lugar donde la llamé. Que es aquí. Aquí. Pero como eso no retornó nada. Tiene el valor de none. Vacío. Entonces print. Algo que no existe. Algo que no tiene valor. Este va por el tercer impresión. Print none. Y luego dice. Algo como. Llame a la función saludar. Y la función saludar. Retorna. Lo que me retorna la función saludar. R. Queda guardado aquí. Pero como no hay ningún print. No sale aquí. Pero si queda guardado. Vean. Como una variable. Y eso es todo lo que sucede. Gracias. Con gusto. Si les quedó 100% claro. Me dicen. Si no. Algo más que quieran ver. Me dicen. Ahí. 후e. Aquí. Entonces. automáticamente. Intenten hacer lo siguiente. Ejercicio. y con eso estamos por hoy. Ejercicio. Haga una función que reciba tres números y retorne el mayor de ellos. No, dos números. Tildado, a mí me da pereza tildar y retorne el mayor de ellos. Tres minutos para hacer una función que haga eso. No utilicen max háganlo a puro if else como si no existiera la función max para desarrollar la idea del ejemplo que quiero hacer. Tres minutos y les explico. Tres minutos 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 Ok, entonces Ok, entonces un ejemplo de solución a ese ejercicio de hacer una función que reciba dos números y retorne el mayor de ellos es lo siguiente def mayor que recibe dos números un a y un b y va a retornar alguno de esos dos, o A o B, dependiendo de cuál sea el mayor. Si utilizamos un IF, se me puede ocurrir una solución como la siguiente. Si A es mayor que B, retorne A. De lo contrario, retorne B. Ahora bien, esto va a tener diferentes comportamientos en diferentes lenguajes de programación, porque hay una peculiaridad acá. Vamos a hacer la impresión de esto de aquí. Ok, voy a poner 1, 2. Y entonces vamos a correr esto. Y aquí me retorna el número 2. También lo pude haber hecho de otra forma. Vean entonces lo interesante acá. La función mayor puede tener dos retornos, pero solamente uno de ellos es el que se va a ejecutar. O sea, si sucede esto, se va a ejecutar este retorno de A. y siempre que no suceda esto, se va a retornar este de acá. Pude haber puesto algo como lo siguiente también. Y entonces acá, vamos a ver lo que pasa. Si corro esto, me sale el 2. Pero, ¿qué pasaría si pongo 2 y 2? Así. ¿Cuál de los dos retornos se va a realizar? Si corro, vemos que me devuelve, en este lenguaje de programación, Python, el valor de none. Ninguno, porque no se ejecutó ningún retorno. Hay otros lenguajes donde este comportamiento les va a generar más bien un error. Les va a salir en rojo, diciendo que esto no puede ser posible, porque, o no pueden hacer un código así, porque siempre tiene que haber un retorno, y no, y no puede dejarse un caso en el que no haya un retorno. Como en este caso, que el 2 es igual al 2, y no cumple ninguno de estos. En Python, esto es lo que va a suceder, les va a dar vacío. Y otra forma de hacerlo, también evitando de que suceda algún retorno, es el siguiente. Algo así. Defino que el mayor es b. Si no se mete aquí, viene el retorno, retorno el mayor que el b. Pero en caso de que a sea mayor que b, entonces, me va a retornar el valor de a. Siempre, no hay forma en la de que acá, no se haga un valor de retorno. Y va a salir 2. Si los dos números son iguales, pues, el mayor va a ser el mismo número, el 2. Y si no, el mayor, en efecto, va a ser el número mayor. Eso es la función, que recibe dos números, y retorna el mayor de ellos. lo pudieron haber hecho de diferentes formas. La idea era que no utilizaran max a b, porque estamos como que, nosotros creando esa función max. Último ejercicio, y con eso acabamos por hoy. Crea una función, que reciba, tres parámetros, tildado, y retorne el mayor número de ellos. Y de nuevo, no utilicen la función max. Traten de hacerlo desde cero. Vamos a ver si luego de unos tres minutos, alguien quiere mostrar la solución. Sí. Gracias. 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 Ok. Listo. ¿Alguien desea explicar qué hizo? Profe, yo definí mayor, para A, B y C. Ok. Vamos a copiar lo que estás poniendo. De mayor, voy a llamarlo con otro nombre, mayor 2, para diferenciarlo de ese que ya tengo ahí. A, B y C. ¿Y qué más hiciste? Si A es mayor que B, y A es mayor que C, retorne A. Exactamente. Hiciste algo así, A es mayor que C, retorne A. Si B es mayor que C, tal cosa, y si C es mayor, y así, ¿verdad? Sí, y feliz y else. Perfecto. Está bien. Esa es una forma. Alguien se le ocurrió otra forma, pero que sea reutilizando esta que ya había creado aquí. No. ¿Se recuerdan? Había mencionado algo así, como esta cajita, y adentro otra cajita. Entonces, el concepto es el siguiente. No tenían por qué necesariamente haberlo hecho así, pero este es el concepto de reutilización. Yo puedo decir, ok, ¿para qué voy a volver a repetir algo muy similar a esto de aquí? Si puedo utilizar esta cajita que ya creé. Esa cajita, lo único que ocupa es calcular cuál es el mayor número entre A y B, y luego calcular cuál es el mayor número entre el mayor número entre A y B y C. Y eso es lo que tengo que retornar. Si vuelvo a correr esto por aquí, pero diciendo mayor 2 para 1, 3 y 9. Entonces, si corro esto, vean que sale el primer 9 de aquí. No tuve que volver a hacer todos los ifs de acá porque logré digamos que abstraer la idea de que este problema de acá consiste en resolver este problema de acá, pero como más complejo o más veces o avanzando un poco más sobre esta idea. Y eso es precisamente uno de los conceptos más importantes de las funciones que les mencionaba que permite en el mundo de la tecnología, de la programación y de todas las cosas avanzadas que ustedes ven que ahora se hacen con la tecnología, ir incrementando. Este es un ejemplo súper básico, pero permite, pensemos, de una cierta forma ir avanzando, hacer cosas más complicadas como este mayor de tres números a partir de cosas más básicas que otras personas han creado. Esa es una de las ideas más importantes en el mundo de la computación y permite desarrollar cada vez cosas más avanzadas y por eso a final de cuentas el desarrollo tecnológico, si se puede decir, sigue un patrón exponencial porque esto no es tan cierto pero no importa, dejemos lo que sí, me baso en problemas que ya han sido resueltos anteriormente, los reutilizo para poder hacer cosas más avanzadas que eso que otras personas resolvieron. Y eso, con eso, termino con la clase de hoy, diciéndoles que mantengan ese concepto mental de que pueden ir avanzando a resolver más cosas. Precisamente este curso es eso, es utilizar algo que ya alguien hizo, un lenguaje de programación Python que hace un montón de cosas súper avanzadas y con eso ustedes pueden hacer o resolver cosas súper, súper avanzadas. si se montan o entienden bien cómo funcionó o cómo funciona y es el lenguaje Python. En resumen, esas funciones para los exámenes lo que tienen que saber es que yo les voy a volver a pedir que hagan una especie de menú donde seleccionen uno, dos o tres para hacer diferentes opciones. Las funciones van a estar escritas por aquí arriba como esas de saludar, saludar dos y saludar R y dependiendo de si el menú que seleccionan sea uno, entonces ustedes van a pedir los datos al usuario como este dato que está aquí que sería un input, por aquí lo piden, datos para el input y luego de eso llaman a la función que quieren con esos datos que le piden y retornan el valor y si ese valor que retornan la respuesta ocupa un valor de retorno, entonces ustedes van a poner un print respuesta y luego van a continuar con el if menú es igual a dos entonces esta misma cosa de acá. algunas cuantas funciones no van a requerir el valor de retorno y entonces no van a requerir poner respuesta y el print de aquí, otras si van a requerir que tengan el return y por tanto van a requerir guardar eso en algo acá en una variable e imprimir ese resultado. Eso conforme la clase pase o conforme el enunciado lo indique algunas veces explícita y algunas veces implícitamente ustedes van a resolver los ejercicios y eso sería entonces por hoy chicos si tienen alguna duda con gusto me dicen y si no estamos por el día de hoy para que pasen buenas tardes gracias profe 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 dime adelante compañera ay no 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 pregúntale usted primero no se preocupe mi pregunta era nada más que si le había llegado el correo sobre el código profe el de usted me preguntó por la solución del examen o que me preguntó también que si si tenía no la solución del de la tarea no la tengo hecha pero la puedo hacer solo dame algunos días para sentarme y resolverla si no no hay problema y lo del código era que si le había llegado el de el mío el del juego de la vida que es que nunca me corrió no recuerdo ese leonardo leonardo usted me lo envió por el foro y yo le dije que el foro tenía problemas no era no fue ese el caso era otra cosa no por el correo su correo tiene la palabra leonardo o el correo tiene su segundo primer nombre tiene mi primer nombre es que yo me llamo Steven Leonardo pero nadie nunca me dice Steven entonces verdaderamente se me olvida Steven si es Steven.araya salazar Steven.araya no creo que no mira lo que tengo tuyo fue este que me dijiste me consultaste hace muchos días y se me había pasado se me quedó como traslapado y no lo vi te dije que a ver ah si aquí me lo mandaste perdona de nuevo si quieres hacemos lo siguiente si quieres quedarte un rato más lo podemos revisar juntos es el app 4 cuando es que lo tienes que subir o ya lo ya lo subiste no ya lo subí era para para ayer ok entonces podemos hacer lo siguiente si aún así no lo lograste resolver dado que no te respondí en tiempo puedo darte tiempo extra y lo revisamos lo revisamos ahora con calma si quieres ah está bien gracias no sé entonces si hay alguna otra duda y después sigo con Leo creo que una compañera ¿verdad? sí pero no sé sí profe es que bueno no quería hacer la duda tan pública pero es que la pregunta era que yo no le pude mandar tampoco el el laboratorio si quieres me lo mandas por correo y me explicas ya más personalmente qué fue lo que sucedió por correo y te respondo de manera privada por correo ok profe gracias bueno profe yo quería aprovechar para preguntarle sobre la tarea del juego de la vida porque a mí digamos me abrió como la ventanita pero no me hace clics ni nada entonces y en el video decía como que la función esa que lee como los clics en la ventanita lo que hace es como generar una matriz de enteros que hace como 1 0 0 entonces era un clic izquierdo 0 1 0 era un clic del centro y cuando yo hacía eso lo que me imprimía era como una matriz de booleanos entonces era como raro si respondo alguien me consultó eso si ves por aquí y me dijo eso mismo entonces lo que yo vi bueno no lo vi lo supuse y es el caso en efecto que la nueva versión de Pygame cambió esa función y ahora en lugar de poner 0 1 0 ponen algo como false true false entonces lo que les dije es que no hay ningún problema la misma cosa que 0 1 lo único que tiene que hacer es en lugar de decir si la suma es mayor que 0 o sea si porque es 0 1 0 una cosa así si la suma si presionó algún clic hay algún 1 en esos 3 espacios entonces es mayor que 0 que lo único por lo que lo tienen que cambiar es por esto que tiene aquí para detectar si alguien dio un clic es si el valor de true está presente en el vector de mouse click ese es todo el cambio que tienen que hacer si quieres te lo reenvío porque ya el compañero me dijo que le funcionó con eso si pero se me ocurre con eso verdad porque entonces en mouse click en el video también querían que cuando se hiciera un clic derecho más bien la celda blanca se volvara se pusiera negra entonces es como no sé si con eso igualmente funciona porque eso es solo para detectar si alguien dio un clic todo lo demás se mantiene ajá ok está ahí en resumen ok está ahí no perfecto muchas gracias me pasas tu correo para reenviarte el ese ese Mario Javier Vizvega este de aquí ajá pruébalo y si te queda alguna duda o algún problema me dices y lo vemos en consulta ah ok perfecto si si la tarea ya la entregué ayer pero voy a voy a que si quería verlo para para ver cómo hacía para que funcionara si no hay problema vos no me lo preguntaste no no lo pregunté lo hice el fin de semana y yo que raro y después lo quería consultar aquí en la clase si bueno que pena igual si lo si lo si lo resuelves y me lo mandas ahí vemos ah ok perfecto que se puede hacer está bien muchas gracias profe mi amable ok y finalmente leo vamos a ver cuál era el problema que tenías ok eso es este de aquí verdad si yo lo corro entonces mira lo que sucede me abre esta ventana de acá entonces si está corriendo y si me abre y genera eso hasta ahí vamos bien a vos ajá te hace eso sí digamos sí y no porque como que se abre pero que se queda pegada completamente ok entonces voy a dar unos clics pero sí en efecto se quedó pegada con clics no me no me hace un dibujo de algún puntito en blanco entonces me suena a que debe ser lo mismo que lo que le pasó al compañero ok con el clic vamos a ver si vemos eso por ahí sí en efecto entonces lo que tienes que hacer es simplemente cambiar si true está presente en ese valor bueno no en ese valor en ese vector si true está aquí entonces hágalo hágalo mismo entonces vuelvo a correr y ok ahí está y no me dibuja nada entonces algo más debe cambiar dame un segundo para decir que estoy en clase ok veamos dónde más está eso de mouse click para ok aquí quedó en estado del juego sí y en estado del juego hay que cambiar todo esto todo el concepto de incluso lo podemos dos opciones ok reemplazas el concepto de tener un 1 por un true y entonces aquí en game state en vez de seguir utilizando 0 utilizas false en todo el lado y en vez de 1 utilizas true o simplemente aquí antes de eso dices if mouse click aquí hay un paréntesis no sé si lo puse luego if mouse click es igual a true en mouse click 1 es igual a true o mouse click 0 entonces ponga mouse click 0 igual a 1 de lo contrario igual a 0 para hacer el reemplazo del true false por unos y ceros o lo otro es que simplemente haces un replace en todos lados de donde antes dice 1 por ejemplo aquí game state dado que game state queda guardado ahí dado que de mouse click queda guardado en game state haces el reemplazo por true y false cualquiera de las dos opciones lo puedes probar y me dice si te funciona y si te funciona lo puedes volver a subir y se se revisa como sin rebajo de nuevo ok está bien muchas gracias con gusto hasta luego chao chau